Ganaba dinero, ganaba mucho dinero también, y entonces que ya teníamos el refri, y luego que ya en la boda nos regalaron muchas cosas, entonces nosotros íbamos comprando nuestras cosas, íbamos despacio, hicimos un matrimonio como se debe de hacer, como cuando te piden, y luego hablas con tus papás, y luego fijas una fecha, o sea, todo estaba, llevaba un orden natural, todo, pero el trabajo ha sido, o sea, fue un factor, yo creo que, pero también no lo culpo porque era joven. Un día yo estaba muy enojada, y empezamos a discutir, y él empieza a agarrar todas sus cosas, y yo cuando salgo, ya su papá estaba ahí, y él me decía, o sea, ¿qué hago, verdad? Creo que él ha dicho, que él tomó la decisión, yo creo que la tomamos a mucho, claro, sufrí también. No tenemos tiempo de ponernos a llorar, tenemos que seguir, tenemos que enfrentarnos a cualquier emoción. Tenía que estar bien para mi hija, imagínate que mi bebecita siempre viera a su mamá llorando, ¿no? O sea, yo sentí que llevaba dos duelos, me enfermé, estuve con terapias, estuve con medicamentos, con medicamentos, tenía muy alterados mis nervios, y todo era querer llorar, y muchísima. Pero pues eso no se podía contar, la gente ya no iba a los bailes, pues de ahí surgió la idea. Por lo que yo viví, ese duelo que yo tenía de, o sea, fallé en mi matrimonio, o sea, estoy divorciada, me están dejando con una bebé, estoy divorciada de mi proyecto profesional, porque también los del límite prácticamente me sentía dejada. Un día se me vino esa frase y empecé a escribir esa canción con todo el dolor que sentía por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!